Hoy es jueves 17 de diciembre del 2020. ¿Qué estás dispuesta a lograr hoy? No sé cómo mirar cuál es el propósito que yo estoy haciendo aquí porque me siento muy agotada. Hay una planta muy buena para la energía, se llama Moringa. Va a tener que tomar usted un poquito de eso, natural. Ok. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Como tener más motivación. A usted lo que le está faltando es un novio. No. Listo, ¿qué más? Yo creo que así. ¿Hay tristezas? Sí, pues sí, soy una persona muy sensible. ¿Entonces la retiramos? Sí, soy muy sensible al sufrimiento de la gente, pues de todo lo que a uno le rodea. ¿Sensible al sufrimiento de la gente? ¿Hay miedos? Sí, antes no los tenía, pero este año no sé si por lo de la pandemia se me despertaron muchos. ¿Qué miedos se te despertaron? Ya, pues antes no le tenía miedo a volar y ya le tengo miedo a volar. Por ejemplo, montame un avión. Miedo a volar en avión. Listo, ¿qué otro miedo se despertó? No, ese, miedo a volar. ¿Pánico a las suegras? No, yo creo que a la gente, a la gente en general. ¿Miedo a una escasez de hombres? No. No, usted está muy bien. ¿Culpas? A ver, culpas. Remordimientos. Temas que sí las tengo, pero puntualmente no sé cuáles. Bueno. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela materna. ¿Cómo se llama? Clementina. Clementina. Entonces, teníamos tú y yo la misma abuela. También se llamaba Clementina. Sí, la misma abuela Clementina, sí. Listo. ¿Quién más se murió? Mi tía, mi tía Cecilia. De mis hermanos, pues, es que mis hermanos, de mis tíos, por parte de mi mamá. Murió mi tía Cecilia. Materna también. Sí. Hace poco, este año, también murió una tía por parte de mi papá. Mi tía paterna. ¿Cómo se llama? Elvia. Listo. Busca en ese rincón de ese corazón a ver qué más va a sacar hoy. Porque esa lista está muy chiquita. Póngale más cosas a eso. Qué mal le pongo a ver. Hábleme de la parte sentimental. ¿Qué pasó con eso? Soy muy sola. Pues, no me gusta como comprometerme con nadie. Yo no, pues, en las relaciones, no, no me gusta. O sea, que eso no lo quieres cambiar. Me gusta estar sola. Me gusta estar sola. O sea, que yo no tengo esperanzas ahí. Ya me la pillé que no. Sí, a mí como que las relaciones son como que me parecen muy complejas, muy complicadas. Como que evitar como problemas, a mí como que no me gustan, no me gustan los problemas. O sea, acción y me parecen complicadas. No me gustan los problemas. Vea, usted conmigo tiene dos ventajas. Una, no le pongo problemas. Y dos, que la vio rapidito. Listo, punto siguiente. ¿Qué más vas a cambiar hoy? De pronto, como tener más confianza. Tener también más confianza en la gente. Desconfío mucho. Desconfío mucho. Listo. A ver yo, ¿quién es eso? Balaborio. Estoy viendo tu nombre en el brazo. ¿Qué dice ahí? Vela. Ah, aquí. Sí. Acá. Dice believe, creer en inglés. Ah, believe. Believe, sí. O sea, que quieres creer. Listo, ponemos también eso. Quiero creer. No, 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 no tuve así mis papás, muy buena relación, mis buenos papás. 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 ¿Usted cuántos papás tiene? Sí. Pues mi papá y mamá. Ay, qué susto. Ay, qué susto me dio, qué susto me dio, qué susto me dio. Mi papá y mi mamá, suena mucho mejor. Mi papá y mamá. Papás. Papás. Listo. Sigamos buscando el que más encontramos. ¿Complejos? No. Soy muy alérgica. Sí, algo que sí he tenido es que desde chiquita he sido exageradamente alérgica en la piel. Ay, porque no miramos qué está pasando, qué está causando eso. Sí. Alérgica. Alérgica. ¿Qué? Piel. Ajá. También cuando me pican los bichitos me vuelvo nada. Es por la misma alergia. Ajá. Vea, le voy a decir algo que es, que me pasó a mí. Ajá. Puede que no le pasaba nadie más, solo a mí. Ajá. Pero le juro que es cierto. Ajá. Yo antes, cuando era más joven, yo mataba los zancudos. Sí. Y en formas que hoy me arrepiento de lo hecho. Estaba el zancudito ahí en la pared, y yo arrimaba una vela, y arrimaba una vela, y chasqueaba. Y a veces caía ahí el carboncito. Sí. Los aplastaba contra la pared. Les hacía así, en todas las formas. Éramos enemigos. Y me picaban. Y me picaban. Sí. Ajá. Pero ahora, ¿cuánto? Ahora, 10 años. Bueno, hace por ahí 10 años. Sí. Había zancudos en la casa. Y mentalmente, como si me estuvieran escuchando en telepatía, dije, hagamos una cosa. Hagamos las paces. Yo no lo vuelvo a matar, y ustedes lo vuelven a picar. Se lo juro que es cierto. Nunca más me volvieron a picar los zancudos. Ni nunca más ya volví a ver zancudos, que antes eran como helicópteros de noche. Y me despertaban. No, ya no volví a sentir eso. Ni los volví a ver. No volvimos a tener problemas nunca más. Sí. Se lo digo, por si a usted le funciona. Se lo digo, a mí me funciona. Bueno. No sé cómo funciona la naturaleza. No sé cómo funciona el reino animal. No sé cómo nos comunicamos los seres humanos. Pero funcionó. Listo. Punto siguiente. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Contame. Eh... A ver, ¿qué más? No, esa muchacha tan bonita no la podemos dejar sola. Algo tenemos que hacer. Ay, no. ¿Cómo la vamos a desperdiciar? Sí. Sí. Ya autorizó que sí. Le conseguimos un príncipe azul. Ay, no. Bueno, que no sea azul pez. Que sea rojito, verde, amarillo. Pero que sea un príncipe. Ay. Ay. Entonces, bueno. Que llegue en el momento que tenga que llegar. Listo. Ojo pues que usted me autorizó. Jajaja. Jajaja. Ahora que está bonita ya cuando esté fea, ¿ya para qué? Jajaja. Bueno, listo. Autorizado. Vamos a otro punto. Eh... Otro punto. A ver, ¿qué cosas? No sé, pero como no me interesan como las cosas materiales. Soy como... La gente... La gente como que... En este mundo... Pelea por cosas materiales. Bueno, ya somos dos. O sea, que no va a cambiar nada. Usted y yo somos parecidos. Jajaja. Pues me parece como... Sí, la gente pelea por cosas materiales. No sé para qué. Y se matan por eso, por tonterías. Muchas propuestas materiales, sí. Hasta por el color de una tela, una bandera se matan. Sí. Sí. Que mi bandera es verde, que la tuya es roja. No. Sí. Pues como que... Sí, no sé por qué... Por qué peleamos, para qué peleamos. Eso. Y ese tatuaje, ¿qué significa? ¿Cuál? Ese. Ese que tiene ahí. Ah, el de Harry Potter. El del... El de la... ¿Qué se llama ese? Sí. Ya se lo olvidó y se lo puso en el brazo. Sí. El de la capa protectora, la varita de saúco y la... Y la... Esta... ¿Qué se llama? Esta... Ay... Ay... Ya se me olvidó de la cerita. Abuela, recordale. Se hizo un tatuaje y ya no sabe para qué lo puso. La cerita... Es una cerita ahí que no me acuerdo más qué se llama. Listo. Siga buscando a ver qué mamá va a cambiar hoy. Que hasta ahora llamo muy poquito. Que me energice, que estoy agotada. Ajá. Que me motive más que estoy sin motivación. Exacto, sí. Que me saque las tristezas. Y... Quiero volar en avión. Que no me he envolvido otra vez en volar en avión. Ay... ¿Y por qué? ¿Acaso ese avión es suyo? En volar en avión. No, no es que sea... No... Sino que... Por esta pandemia no sé por qué... Le cogí miedo a los aviones. Ellos no tienen la culpa. Y yo creo que fue también el encierro como... Nos quedamos mucho tiempo en la casa y el encierro como que... Como que mentalmente nos... Nos afectó. A usted no tanto porque a usted le gusta estar sola. Pero le gustaba porque se la va a cambiar hoy. Eso. No sé qué más. Siga buscando mientras yo tomo un saludo de ti. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y con esas mil más fichas vamos a armar a la nueva Marisol. A la que usted quiere a partir de hoy para esos 59 años que le faltan todavía. Ave María. Todavía aquí 50 años. Oiga, hablando de aves. Sí. ¿Usted sabe que aves no tiene plumas? No. ¿Cuáles? Usted le acaba de decir. Sin darse cuenta lo dijo. El ave que no tiene plumas. El Ave María. Ah, ya. Bueno. A ver cómo vamos a armar a la nueva Marisol. ¿Qué le ponemos? ¿Y qué le quitamos? A ver qué más. No sé. Bueno. Enseguida lo vamos haciendo. Yo sigo escarbando. Entonces vamos a empezar. A ver. Yo hago un corte en la grabación. Para que nos quede la grabación en dos partes. Estoy suspendiendo. Y ya voy a comenzar otra vez. Ya casi. Bueno. Entonces cierra los ojos. Que vamos a hacer un ejercicio de preparación. De exploración psicoemocional ondulante muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Pensamientos. Recuerdos. Y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco. Piensa en un momento de tu vida que te marcó. Cualquiera. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niña o grande. Y al llegar a cinco. Quiero que me digas eso que elegiste. Para pensar. O imaginar. Uno. Dos. Tres. Cierra de Días de Noche. Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Estás sola o con alguien. Cuatro. Pequeña o grande. Vivéncialo. Inúcialo, siéntelo, cinco. Me acuerdo cuando estaba en la iglesia, en una misa, en el pueblo donde estoy, me pico una avispa, me pico una avispa y me fui para la casa de mi abuela y me desmayé. Y me llevaron al hospital. Esperemos a que te hagan los exámenes en el hospital, a ver qué fue lo que disparó esa reacción alérgica. Me aplicaron medicamento y vomité mucho. Esperemos a ver cómo reaccionas a ese antihistamínico. Pero tranquilízate, que era una avispita. Se estaba defendiendo porque pensó que le ibas a atacar o a matar. Las avispitas no atacan por maldad como los humanos. Observa si estás reaccionando bien al medicamento. Sí. Eso es. Y tú también le puedes decir a las defensas de tu organismo que tranquilas, que regresen a sus bases. Entonces ahora, mientras estás allí ya bien atendido en el hospital, ve profunda otro momento al que te lleva a la mente. Uno, dos, otro momento en tu vida, tres, cuatro, cinco. Estaba en la guardería de allá del pueblo. Y me escapé con un compañero a una vereda cerca, a coger, a coger guayabas. ¿Y qué edad tienes más o menos? Cuatro años. ¿Tienes cuatro años? ¿Estás muy pequeñita? Sí. ¿Y tú sabes llegar a esa vereda? Sí, nos fuimos y regresamos. Y estaban preocupados porque nos habíamos ido de la guardería. Claro, es que eres una niña. Imagínate el susto de las personas de la guardería. Si tu mamá o tu papá hubieran llegado a buscarte y no estuvieras. Ajá. Bueno, afortunadamente ya llegaste. Ahora que ya todos están tranquilos, ve profunda otro momento. Uno. Pero no te vuelvas a escapar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Estamos en el colegio. Estamos en el colegio. En los últimos grados una compañera murió. Una compañera murió de algo. Ella le dio una enfermedad y murió. ¿Sabes cómo se llama? Cindy. Vamos a saludarla porque en realidad lo que murió fue el cuerpo que Cindy tenía. Pero Cindy es espíritu igual que tú, igual que yo y ahora podrás hablar con Cindy espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Salúdala y pregúntale y pregúntale cómo está. Hola. ¿Ya está bien? Estoy bien. Cindy, aprovechando este contacto te voy a hacer dos preguntas. Marisol, ¿es linda o es fea? Linda Estamos de acuerdo ¿Y es inteligente o tonta? Inteligente También estamos de acuerdo Cindy, me caíste bien Tú conoces a Marisol mucho más que yo Fuiste compañera de ella un tiempo en la escuela En el colegio ¿Qué consejo le quieres dar hoy a Marisol? A ver si coincide con el que yo le vi hace rato Que no se aleje tanto de la gente No te alejes tanto de la gente Eso, grábala eso en la mente a Marisol No te alejes tanto de la gente Porque hoy estar joven Estar bonita e inteligente En un mañana Ya vas a estar vieja Sola Y no sabemos si con esa inteligencia que tienes ahora Entonces Cindy tiene toda la razón en decirte eso Cindy, ¿qué otro consejo le das? Que no se compare con los demás No te compares con los demás También estamos de acuerdo en eso, Cindy ¿Qué sentido tiene compararse con otras personas? ¿Qué sentido tiene saber si esa persona tiene más caca en el colon? Marisol tiene más orina en la vejiga ¿Qué gana con compararse si esa persona tiene más mocos en la nariz? Cindy tiene más pelo en la cabeza ¿Qué gana con compararse y saber si esa otra persona Tiene más mugre en las uñas? Marisol tiene más inteligencia en la mente ¿Qué gana con saber cuántos huesos tiene esa otra persona en el esqueleto Si tiene 206 Lo mismo que tiene Marisol Yo estoy de acuerdo contigo Que no se esté comparando con nadie Entonces retírale eso de la mente a Marisol Cindy Yo voy a leer lo que escribí con Marisol A ver qué le aconsejas en cada punto Me sentía muy agotada ¿Qué estaba causando ese cansancio? Ese agotamiento en Marisol Estar pendiente de lo de afuera De lo que no tiene control Estar pendiente de lo que no tiene control de lo de afuera Estoy de acuerdo contigo Cindy Tú debiste haber sido psicóloga Entonces convence a Marisol De lo contrario De que deje que las cosas que no puede controlar fluyan De lo que no depende de ella Fluya Pero que no esté cargando cosas que no le corresponden Y que no puede cambiar Entonces cambia el eso allá en la mente ¿Listo? Sí Vamos al punto siguiente Cindy Colócale entonces a partir de este momento mucha energía Mucha vitalidad A Marisol Y qué curioso Y qué curioso, qué interesante El nombre que tiene tu amiga Mar y Sol Resulta que Mar y Sol Es como la playa El mar El mar es pura vida Eso lo ha demostrado a través de la historia de la humanidad Se dice que la vida comenzó en el mar Se dice que la vida comenzó en el mar Y el sol es la vida de las plantas Y sin las plantas no podríamos vivir los animales O sea que el nombre de tu amiga es pura vida Como en Costa Rica Pura vida Entonces dale pura vida Dale mucha energía a Mar y Sol Que sea la más vital de todas las vitalicias Listo Cindy Listo Vamos al punto siguiente A partir de ya quiero sentir motivación Cindy Motívala Muéstrale lo campeona que ya ha sido Muéstrale que hace 31 años ella Participó en una competición Olímpica De natación Que había que llegar nadando Por unos túneles largos y oscuros Hasta un determinado punto y tocarlo Que daban el premio solo a la mejor de todas Compitieron miles Para lograrlo Había que vencer obstáculos Y aplicar estrategias Y hace 31 años Fue Cindy La que ganó esa competición Muestra de lo que le ha tocado luchar Y lo campeona que ha sido Los logros que ha obtenido Que sea la más motivada de todas A partir de hoy La campeona La campeona ¿Listo? Sí Punto siguiente Tristezas Como hoy empieza Vida nueva Marisol Hoy empieza Los últimos 59 años Pues que sean los 51 más felices Cero tristezas El cero Se ha puesto de moda Ya usted va al supermercado Y encuentra Cosas cero calorías Cero azúcar Ya todo el disque cero Coca-Cola cero Postobom cero Margarina cero Pues que a partir de hoy Marisol sea Cero miedos Cero tristezas La marisol La marisol cero Y donde estaban las tristezas Colocan alegrías Felicidades Positivismo ¿Cómo está quedando? Bien Ah no super Marisol cero A partir de hoy Y retírale también El miedo Que tenía Volar A ponerse a sufrir Por un avión Que es ajeno No sufre el capitán Y la tripulación Que tienen que volar ahí 30 años Para poder lograr La pensión De día De noche Lloviendo Con nieve Tienen que volar No sufre el mecánico Que tiene que reparar El avión Ni el dueño Que tiene que reclamar A la compañía de seguros Se va a poner a sufrir Esta belleza Que lo único que hace Es que se sube aquí La atienden como una reina En el vuelo Y luego llega allá Y punto Entonces retírale ese miedo Y que se cae Y que se caiga Que se caiga Que se pare Retírale ese miedo Ya lo retiraste Sí Ahora sí Indiamos al punto siguiente Queremos hablar Con la abuela Clementina ¿Es posible que nos hagas Esa comunicación con la abuelita? Sí Entonces pásala Marisol Saluda a la abuela Clementina Hola 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 Abuela Te hago las mismas dos preguntas Que le hice a Cindy ¿Tu nieta es fea o es linda? Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente ¿Quieres abrazar a esa nieta linda e inteligente? Sí Ándale Abrázala Abuela Cinco abrazos Para celebrar este encuentro Cinco Pero no cualquier abracito Abrazos de oso Poderoso Cariñoso Entonces mientras yo tomo té abuela Cinco abrazos a tu nieta Abuela Abuela ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta? Que no tengas miedos No tengas miedos Abuela Yo quiero tratar un punto que estuve tratando con tu nieta Tu nieta está joven Es bonita Es inteligente Es profesional Y hay unos bebés esperando tener una mamá así ¿Tú me entiendes abuela? ¿Qué consejo le das a tu nieta? Que no tenga miedo Abuela me caíste bien Entonces retíraselo Es tu nieta Y en el árbol genealógico En el árbol familiar Tú estás dos ramas por encima de ella Donde manda abuela No manda nieta Abuela ¿Cuál fue la causa? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo vio a su hermana? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser cansada con su hija? ¿Cuándo va a ser cansada con su hija? ¿Cuándo? Físicamente 50 años sin cambiar nada o sea sigue como vas y observa ahí en ese espejo del tiempo en el momento en que tú tienes 50 años y dime cómo vas ¿estás bonita todavía? sí ¿eres feliz? sí ¿vives con alguien? sí ahora vamos al momento en el que tienes 60 años y observa cómo vas ¿con quién vives? no sé ¿tienes hijos? no entonces vamos al momento en el que tienes 70 años y observa cómo va tu vida ¿con quién vives? con mi hermana ¿ya están viejitas ya están viejitas las dos sí ¿eres feliz? sí vamos entonces al momento en el que tienes 80 años ¿cómo transcurre tu vida? ¿cómo transcurre tu vida? ¿te sientes satisfecha de la vida que tuviste? ¿te sientes satisfecha de la vida que tuviste? bueno te regresa al presente al año 2020 y vamos a tomar por otro camino haz haz algún cambio en tu vida cualquiera si quieres socializa más ten más amigos más amigas sí y ahora por ese camino vamos al futuro observa ahí en el espejo del tiempo cuando tienes 40 años ¿sigue siendo bonita? sí ¿tienes amigas y amigos? sí ¿cómo te sientes? bien muy bien ahora vamos al momento en el que tienes 50 años te veo alegre ahí mismo te di cuenta sonriente sí ¿cómo transcurre tu vida? bien entonces vamos al momento en el que tienes 60 años veo que igual tu sonrisa lo muestra ¿eres feliz? sí ¿vives con alguien? sí ¿tienes hijos? no ahora vamos al momento en el que tienes 70 años te veo igual sonriente ¿cómo se siente esta casi viejita? sí ¿plena? sí entonces vamos ya al momento en el que tienes 80 años ya casi al final de tu vida sí ahora que estás en la tercera edad ¿cómo te sientes? bien no, súper, maravilloso entonces regresa al presente, al año 2020 sí ahí ya tienes dos caminos ajá ya tú decides por cuál de esos dos caminos empezar a caminar a partir de hoy sí hay algo más que quieras cambiar aprovechando que vas a empezar ya por ese nuevo camino ¿quieres colocar más confianza? sí entonces coloca bastante confianza pues vas a empezar un nuevo camino bueno abuela te tengo tarea necesitamos encontrar que estaba causando la respuesta alérgica de tu nieta porque necesitamos regularizar, armonizar esas defensas para que sólo entren a actuar en el momento que realmente valga la pena que las picaduritas de insecticos o cualquier otro productico químico no afecten a tu nieta entonces mientras tomo té hazle un examen microbiológico a tu nieta y corrige lo que haya que corregir aplique el bálsamo mágico sanador por todo ese cuerpo que tu nieta quede más embalsamada que belleza egipcia ¿cómo está quedando? con bien una belleza una belleza entonces armonízale todo su cuerpo todas las energías porque hoy empieza vida nueva bonita inteligente profesional un nombre que significa vida energía mar y sol sí ya tu nieta quede espectacular retirándole esas alergias sí bueno abuela entonces terminamos hazle una última revisión a tu nieta a ver si encuentras algo más para retirar listo bueno 二 sí Buena abuela En este punto yo podría despertar a tu nieta Pero tú también la puedes despertar bien feliz, bien contenta, bien alegre, bien optimista, bien motivada ¿Te encargas tú de despertarla? ¿Sí o sí? Sí Buena abuela, entonces yo espero aquí Tráenos esa super nieta ¿Cómo te sientes? Mejor, más livianita ¿Qué más sensación tienes? Más alegre ¿Motivada? Sí Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las alegres motivadas ¿Para enseñanza de otros permites compartir la experiencia? Sí Sí Chau 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 Gracias por ver el video.